La noche del sábado se goza y se baila. Desde este momento quedas conectado con la música que más te gusta. Esto es El Reventón en vivo. Nos vamos hasta las 11. La discoteca en la casa. Sábado por la noche. El Reventón. El Reventón. Dale fiesta a tus oídos. Este fin de semana. El Reventón. Fin de semana con Radio Progreso. La voz que está con vos. La voz que está con vos.